¡Hola! Soy Darwin Pacheco. Me dedico al diseño y a la animación, específicamente al Motion Graphics. Puedes encontrar mi trabajo en Instagram como MotionDarwin y si un día aprendes la TV, puedes verlo en programas de TV Perú y Canal J. El Motion Graphics es el vehículo perfecto para capturar la atención de tus seguidores y lograr ese like para tu marca. La automatización de movimientos del Motion Graphics nos facilita el proceso de componer visualmente historias más complejas y envolventes gracias a la optimización de recursos multidisciplinarios. El contenido de Instagram, como Instagram Story, Instagram TV y el feed son plataformas únicas para desarrollar una comunicación más directa e íntima con mensajes potentes. En este curso de Domestika, aprenderás a construir tus propias plantillas animadas y a usar técnicas de Motion Graphics para crear una propuesta visual atractiva para tu Instagram. Como proyecto final, diseñarás piezas gráficas animadas para una campaña de promoción en Instagram. Primero, revisaremos el Brief del cliente. Luego, te daré algunos tips para crear los style frames de tu proyecto. Después, empezaremos animando nuestra primera pieza para Instagram Story y la haremos modular para hacerla fácilmente modificable. Te enseñaré a usar expresiones, que es el lenguaje que nos permite programar y vincular propiedades en After Effects. Luego, para Instagram TV, animaremos el paquete gráfico que creamos anteriormente. Enseguida, trabajaremos la animación para el feed. Aquí te mostraré cómo usar un animatic, además del Speed Graph y el Value Graph, para crear animaciones fluidas. También te compartiré tips sobre cómo trabajar con música y cómo sacar provecho a las transiciones. Finalmente, llevaremos las animaciones del paquete gráfico de Instagram TV a Premiere. De esta forma, podrás modificarlo directamente en el software de edición. Al terminar este curso, tendrás las herramientas necesarias para conceptualizar y desarrollar proyectos de Motion Graphics para Instagram o la plataforma que prefieras. Para tomar este curso, solo necesitas manejar conceptos básicos de Adobe Illustrator y After Effects. Además, debes tener un ordenador con ambos programas instalados. Anímate a ir más allá de lo convencional y cautiva a tus seguidores añadiendo Motion Graphics a tu Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!